Las instrucciones para realizarse una prueba de sangre son que tenga un ayuno de 12 a 14 horas en el caso de un perfil de lípidos o en el caso de las otras pruebas un ayuno mínimo de 8 horas. Se recomienda que un día antes se cene entre 5 y 6 de la tarde cosas que no tengan grasa. Por ejemplo, no tienen que tomar aguas gaseosas, alimentos con muchos preservantes, comida rápida. También que los alimentos generalmente sean cocidos. No se recomienda la papa por el almidón, que puede causar una alteración en el análisis. Ciertas instrucciones que debemos de seguir y es que la muestra no pase en el caso de una muestra de orina de 3 horas para ser trasladada al laboratorio y en el caso de una muestra de heces que no pase de 5 horas para poderla llevar al laboratorio clínico. El ejercicio influye en cierto tipo de análisis. Por ejemplo, en el cortisol se tienen dos horarios establecidos para poder tomar una muestra de cortisol. Se recomienda que el paciente llegue con un mínimo de 20 minutos a media hora antes en la instalación para que pueda estar en completa tranquilidad. No se recomienda que el paciente llegue agitado o que llegue después de haber realizado ejercicio porque esto altera el análisis de la prueba. ¡Suscríbete al canal!